Nosotros le vamos a poner a ustedes algo y se lo vamos a poner a los PRMistas porque duraron 16, 20 años fuera del poder y han sabido respirar y fumar debajo de la agua. Y se puede seguir haciendo siempre, siempre que no haya un acto burlón, que no se burlen, que aquí no me ratifiquen un funcionario, un funcionario que tiene ahí 20 años en el PLD cuando gente preparada tiene el partido. Que fueron los que lucharon y que no se le tomen en cuenta. De todas maneras los PRMistas están acostumbrados a estar abajo. Claro, ustedes lo están viendo luchar porque ellos tienen que gritar, porque ahorita esto pasa. Ahorita esto pasa y habrá que ir donde ellos. Yo por eso entiendo, y vuelvo y reitero, que es mejor que como lo han dejado afuera los PRMistas, que ok, pero vamos a sacar a todo el mundo, vamos a darle ese dinero al pueblo, a redistribuirlo en política sostenible. Porque el barco lo están llenando de gente que no estaban en la fiesta. Entonces, vamos a sacrificarnos todos, si es así, vamos a sacrificarnos todos. ¿Verdad? Yo hablo por los PRMistas. Pero a los PRMistas yo les digo, y a todos aquellos que creen que robando, que atracando, que matando, que haciéndolo indebido como funcionario, no pueden sobrevivir. Yo le voy a poner una persona a ustedes, caramba, que esa persona ha sabido sobrevivir y de qué manera. Vamos a presentarle este reportaje de este señor que hace lo imposible para ser una persona digna, con vergüenza y de trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya ven ustedes. Increíble. ¿De qué te quejas? Increíble. Muy hermoso. Un profesional de la costura es él ahora mismo, con todo y su limitación, que no es limitación para él. Y vemos gente joven, yo veo gente joven en los semáforos pidiendo dinero en este fuñido país y en este San Francisco de Macorís, que cuando lo veo, oiganme, no sé, ¿cómo componerme? Con dos manos y dos manos y dos pies enteritos. Con dos manos y dos pies enteritos. Gente fuerte pidiendo para atracar a usted y para irse a un punto a buscar droga. Lamentablemente. Y veo madre fuerte con una niña buscando ahí para también estar en lo mismo. Como... Conmigo eso no se usaba mucho, ¿eh? Pues yo soy un hombre que me gusta que la gente trabaje y darle trabajo. Usted no puede construir un mundo miserable. Y es por eso que a veces no, no entienden la visión por donde uno va para la mejoría de esa familia, de esta sociedad. Entonces, mírenlo ahí, señores. Igualmente en México hay una persona que no tiene ni sus dos piernas, ni su dos brazos. Dos accidentes. Tuvo y dice, yo no voy a pedir. No es verdad que yo voy a pedir. Y con un pincel en la boca aprendió a pintar y hoy es uno de los mejores artistas plásticos del mundo. Y recorre el mundo en conferencias. Óigame, no se crea que el mundo se ha acabado. Reinvéntese en usted mismo. Ave María. Quisimos dejar esta reflexión para que la gente sepa. Y no es verdad que no hay trabajo. Siempre hay mucho trabajo. Miren, señores. Otro caso de alguien de mucho valor, de mucha entrega, que en este caso su trabajo ha sido reconocido por el presidente, dándole una pensión, dándole un apartamento y dándole una jipeta, fue a unas 14 personalidades, mujeres, que reconoció. Y entre ellas hay una de acá de San Francisco, una entrenadora, que ya la hemos puesto acá, que es Angélica, ¿verdad? La cual ayer vino la ministra de la mujer y le entregó su jipeta a cero kilómetros. Eso es lo que hay que hacer, valorar a esa gente. Y estamos felicitando al presidente de la república por esto, ¿eh? Miren, señores. Yo quiero agradecer grandemente al ministerio de la mujer. Miren, parece que Dios tenía dentro de sus planes esto para mí. Y me siento altamente agradecida y satisfecha por ese mérito. Y también por la jipeta. Le doy la gracia al presidente Luis Abinavé, al ministerio de la mujer y a todo el que estuvo involucrado en esto. Bueno, señores, muy importante. Miren, qué humilde. Qué alegría. Qué humilde la ministra, ni siquiera habló. No, y qué alegría. Qué bonito. Eso es, señores, eso es una compensación por el buen trabajo. En el reconocimiento a su trabajo. Eso es lo que hay que hacer en República Dominicana. Su mérito, sus valores. Vamos a quitar toda esa botella y todas esas funciones de sueldo alto. El presidente se desprendió. No gana. No gana dinero. Vamos a servirle al país, señores. Ah, pero es que la gente lo que quiere es que el presidente la nombre para ganar sueldazo y andar en grandes jipetas. Y yo estoy en contra de eso, ¿eh? Yo estoy en que hay que servirle a este país. Y no es que los técnicos no ganen, los técnicos tienen que ganar. Pero si usted hace política y usted dice que usted va a servir, haga lo que hizo el presidente. Lo que hizo el presidente. Su puesto honorífico. Sin gasto de representación. Eso es lo que hay que hacer. Y todos debemos, ¿por qué no se atreven a hacerlo? ¿Por qué no se atreven a hacerlo? El que lo necesite, bueno, perfecto. Entonces, que lo baje un poquito el presidente. Que lo baje un poquito. Que están muy altos algunos. Porque los sueldos de los funcionarios públicos normales están por el suelo. Hay que subírselos. Entonces, vamos a hacer ejemplos, señores. Porque el país anda muy mal. Bueno, y ya que los PRMistas no están en ningún lado, bueno, pues a sacrificarnos todos. Todos, no solo los PRMistas. ¿Verdad? En el caso nuestro, una estructura de 175 mil pesos de sueldo, nosotros dijimos que íbamos honorífico. Y que no queríamos gasto de representación, y queríamos viáticos, ni flota cogimos. Nada de eso. Este país hay que servirle. A que se atrevan, que se atrevan. Ayuden al presidente. Hay que ayudar al presidente, porque la cosa está muy mala. Con a Murphy, que tiene más. Quedándonos en el tema deportivo, resulta de que el presidente de la Unión Deportiva de la provincia, Duarte, se queja, señores, por las malas condiciones en que se encuentran los plays aquí. Él dice que esto debe de ser un recinto que esté habilitado principalmente para los jóvenes. Veamos. La situación es catatrófica. Después de que hemos estado durante un año sin practicar deporte, hemos estado, San Francisco ha sido abandonado por el Ministerio de Deporte en sentido general. El señor ministro Camacho, que nosotros confiamos en su buena fe y decisión, pero está visitando prácticamente todo el país. Sin embargo, no ha venido a la provincia de Duarte. Los gestores que están acá al frente de la dirección provincial y la dirección regional, sabemos que han hecho esfuerzos de comunicaciones, pero todavía aquí no se ha reparado. La primera instalación deportiva, nosotros tenemos el caso de esto. Todas las instalaciones prácticamente están en unas condiciones deplorables. Los campos diferentes de béisbol, Sobol de Castillo, Barraquito, el bajo techo de Arenoso, el abandono del bajo techo de Pimentel. Después de 10 años nadie ha hecho nada. O sea, prácticamente todas las instalaciones deportivas están en un abandono. Y nosotros hacemos un ferviente llamado al Ministerio de Deporte para que vengan en auxilio de San Francisco y de la provincia de Duarte. Y cuidado, sí, de la región, porque una situación así, donde ya estamos en un proceso de reapertura del deporte, no podemos estar en las condiciones en que están. Yo creo que debe haber un plan urgente para trabajar todos los espacios deportivos, todas las canchas que están en un abandono. Yo estuve en las Guaranas y ahí no sirve nada en absoluto, salvo una cancha regenteada por un patronato de la Liga Deportiva de las Guaranas. Por eso hacemos el llamado para que esto no siga sucediendo y se pueda corregir en lo inmediato. En ese mismo orden le damos paso a Junio Matriye, quien nos trae lo último del mundo del deporte. Así que todo lo más actualizado que podemos encontrar, Junior nos lo va a traer en esta noche. Buenas noches, Junior. Gracias. 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 Alex, con más información. Bueno, don Junior siempre dándonos todas las informaciones, señores, de todo lo que son la disciplina deportiva. Miren, yo quiero darle una información que ha salido importante. Le va a gustar a los hombres. Entonces, la viagra prolonga la vida de los hombres con enfermedades arterial coronaria. Eso dice un estudio, señores. Sí, los hombres con enfermedades arterial coronaria que toman viagra contra la impotencia viven más y tienen menos riesgo de sufrir otro infarto. Según un estudio que ha dado una institución en Suecia, publicado en el Journal of the American College, así que la impotencia puede ser un indicador temprano de enfermedad cardiovascular. Oiga lo que dice, que la impotencia puede ser un indicador temprano de enfermedad cardiovascular en hombres sanos. Cuidado con eso, porque la impotencia también viene de que la sangre, ¿verdad?, no circula rápido, no fluye y puede hacer que hayan problemas coronarios, venas tapadas y todo esto. A veces usted cree que porque ya usted no, es que quizá usted come mucha grasa, usted en su concón, usted no relaja con su concón, porque hay gente, oye, oye, eso, oye, eso. Y su habichuela por arriba. Y su habichuelita con a Uyama y a Murphy, ¿cómo uno bota eso, caldero, jamás? ¿Y usted no ve? Eso es un pecado, bota el caldero con concón. Oiga, entonces usted lo salsea, todo eso. Esa fismura, y si encontraste una taja de aguacate. Oiga, sí. Con eso no voy. Toco madera. Entonces usted le arremanga eso, un morir soñándola, o una cerveza. No, no, no. Esa es la costumbre. Puede ser un refresquito para que el veneno sea peor. Peor todavía. Ha hecho peor. No, pero te digo, ¿dónde lo resuelven? Con Federico Campos se resuelve. Sí, sí. Se identifica correctamente. Por eso es que yo digo que hay que ir, ¿verdad? Y hay que prevenir esos infartos, para ver cuántas se le han tapado a usted por los comelones y los comelones. O los chupi, chupi. Sí, mucho alcohol también. El codo. Sí, también esto. Afeita a todos los coronarios, ¿verdad? Además de próstata. Exacto. Estómago. Todo. Sí, todo. Señores, hay que aprender a comer. Pero aquí la viágara le está diciendo a usted, si usted es una persona sana, ¿verdad? O si ha tenido un problema coronario. Miren, esto es un estudio que se hizo. Yo me imagino que es porque se impulsa la sangre del cuerpo, ¿verdad? De una forma más eficiente. Llega la sangre al cerebro y a todos los lugares. Sube y baja más rápido. Aunque si usted la tiene tapada, cuídese que le puede dar un bombazo. Un trombo bastante difícil. Sí, sí. Pero dicen que duran más, vamos. Habrá gente que pueda dar testimonio de esto. Bueno, Ave María, señores, miren. Señores y Salud Pública vacuna a miembros de la Policía Nacional aquí en San Francisco de Macorís. El director provincial de salud, Luis Rosario Socias, ofrece los detalles a las cámaras del pulmón. El proceso de vacunación con los policías. Iniciamos hoy aquí en el Palacio de la Policía de aquí de San Francisco de Macorís con todo el personal militar. Aproximadamente 600 militares se van a vacunar en el día de hoy. Es el único proceso de vacunación que tenemos. Solamente nos queda un poquito del personal de educación que nos estamos trabajando en la Capilla de la Alta Gracia, al lado de la Provincial de Salud Pública. Y el miércoles iniciamos con todos los centros clínicos donde se inició la primera dosis. Ahora vamos con la segunda dosis de cada uno de esos centros clínicos. Y así tres semanas consecutivas poniendo la segunda dosis. ¿Hay vacuna suficiente para los agentes? La vacuna de los agentes llegaron todas porque eso se maneja con el listado completo del personal militar y esta vacuna llega numerada, una para cada uno de ellos. Dos individuos residentes en Moca fueron apresados en Villatapia con cheques falsos. Ojo pelado, señores. Estos hombres fueron apresados en el municipio de Villatapia, provincia de Hermanas Mirabar, presuntamente por cambiar varios cheques falsos. Se trata de los jóvenes Malzuel de Jesús Jiménez Holguín, de 27 años de edad, y Julio César Núñez Guzmán, de 28, ambos residentes en la ciudad de Moca. El informe preliminar establece que los detenidos pretendían cambiar dos cheques. Entonces, escuchen esto, Alex y a Merfis, uno por la suma de 500 mil y otro por la suma de 400 mil pesos, que no son dos cheques. No, casi nada. Ahí está. Los detenidos se encuentran en el destacamento de la policía de esa localidad para ponerlos a disposición.